Recientemente hemos hablado de los banners que deben aparecer en la 3.6 y en la 3.7. Como saben, la última actualización antes de la llegada de Fontaine debe ser la versión 3.8. Ahora mismo estamos en la 3.5 y considerando que cada actualización suele durar un mes y medio. A partir de mediados de abril, que es cuando debe terminar la 3.5, tendremos que esperar más o menos 4 meses y medio para tener ante nosotros a la nueva región, la cual debe llegar más o menos entre agosto o septiembre. El caso es que Julia no ha tenido la suerte de aparecer en la 3.5. Cualquiera que fuera el caso, si consideramos esto, ella se ha convertido en el personaje con más demora en tener un banner rerun. Su último banner fue en la versión 2.3 cuando llegó la implementación de los banners duales, más o menos en noviembre del 2021. Pasó todo el 2022 y no apareció. Y ahora en 2023 podríamos contemplar que al menos hasta mediados de abril, que es cuando termina la versión actual, no ha aparecido. La realidad es que puede aparecer en cualquier versión desde la 3.6 hasta la 3.8 y aún así seguiría teniendo el récord como el personaje en más tiempo en regresar, mismo que anteriormente tenía Jutao. Ahora posiblemente te preguntes, ¿por qué Huyo Verso no la trae de vuelta? Puede haber varios motivos, sin embargo, considero que en la 3.5 sí iba a aparecer, tenía todo para aparecer. Ahora no se sabe cuándo pueda volver y puede que la razón sea debido al mismo abismo. Actualmente, Yula no es de los personajes más usados y eso ocurre por su función, daño físico. Dado que Huyo Verso últimamente está muy enfocado en experimentar con el elemento dendro, esto puede ser una de las razones por las cuales Yula y tanto el daño físico no aparecen. Es cierto, ella es bastante querida por gran parte de la comunidad, principalmente por su diseño, pero sinceramente siento que la orientación del abismo, la cual va ligada mucho al elemento dendro, puede ser una de las razones por las cuales no tenemos un rerón de Yula. La realidad es que hasta ahora tampoco tenemos noticias o información sobre la aparición de este personaje en algún banner de la 3.6 o 3.7. En cualquier caso, ¿qué piensas de todo esto? ¿Cuándo crees que aparezca Yula? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Adiós. ¿Cuándo crees que esta novia podría ser? ¿Cuándo crees que aparece?